Miren amigos ya estamos aquí en las degustaciones, ahorita se los voy a mostrar a fondo, por afuera y por dentro. Hola amigos ya estamos aquí en las degustaciones, ahorita se los voy a mostrar. Aquí estamos, llegamos a las degustaciones que están muy geniales y la verdad ahorita se los muestro. Miren amigos, ahí les están haciendo la explicación, ya que pueden buscar estos productos que hacen, que son elaborados, hechos de nopal, choconosque, ya que ustedes lo pueden buscar en sus redes sociales, que se llama Único Teotihuacano, para que ya vengan a visitar nuestro tour. Aquí andamos.